Vamos a ver cómo se hace un tamal bayuno. ¿Qué ingrediente tiene el tamal? Lleva masa. ¿Masa de qué? ¿De maíz? Masa de maíz. Lleva, espérate. Lleva el suguicito. Lleva guiso. Para esparcir bien la masa, se esparce bien la masa de maíz. Sí, miren. Miren, miren cómo es riqueza. Miren, vamos a quedar un par de maíz con la resta. Tienen que esparcirlo bien para que quede bien condimentado. Para que no quede la masa, o sea, el tamal muy grueso, sino que quede bien delgadita la masa. Así, bien. ¿Es el secreto del tamal? Como sea, acabamos de youtuber haciendo comida, Mari. Y el secreto del tamal es el guiso, que quede el guiso bien rico y el pollo bien aliñado de un día para otro. Así lo hago yo, ¿no? Ahora le echamos un pedazo de pollo. Lleva el pedazo de carne de cerdo. Lleva pollo, cerdo. Cerdo, carne de res. Res. Tocineta. 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 Lleva sin papa. Lleva papa. Lleva papita, se la acomodamos de manera que quede bien. Lleva sanahoria, zanahoria, albejita verde, que no puede faltar la albejita verde. La albeja nunca se hace con la masa, se hace aparte, ¿o qué? ¿No? No. Un guisito que lleva aquí adornadito, un poquito de guiso también para que le agarre más sabor. Ya, se hace el tamal. Y se friega el... Ya se le envuelve, se le hace su envoltura. Ya aquí, está... Es la niña la que limpia la tumba. Debe que va a arruinar su lugar. No voy a acabar a mí ya. Armamos el tamal. Y ya luego la niña que viene, ella los va a amarrar. Ah, ¿lo amarran? Sí, coge y amarre. Ay, no te... No está firmando la cara, ¿verdad? Ah, bueno, estoy armando. Ahora sí, ya quedó el tamal aquí. Bien gigante. Y ahora se va a... A la zona de amarre, por favor. Tranquila. A la zona de amarre. Primero tenía que decirlo a mi mamá, ella. La brava. Claro, primero tenía que grabar la que limpia la hoja. Claro, primero no sabe grabar. Así decía, ha sido un tamal bayuno. Y esto lo matamos, ¿eh? La familia criollo troces. Tunda criollo.